¿De qué manera de terminar con este monstruo, papá? ¿Cómo ustedes van a participar en el Patacruz? Ahí, ¿no? ¿Cuál es más que son? ¿Uno, dos? ¿Vamos a participar en el Patacruz? Vamos a ver, la gente empieza a cuándo va para el Patacruz. ¡Vamos a participar en el Patacruz! ¡Vamos a participar en el Patacruz!